Cansados de prometer mejoría, triunfos, puntos y al final quedarse impotentes ante su falta de victorias, los Diablos Rojos del Toluca saben que es momento de hablar, pero en el terreno de juego, donde este domingo se jugarán ante Puebla una de sus últimas cartas en el objetivo de alcanzar un lugar en la liguilla. No hay mucho que hablar, simplemente las cosas hay que hacer en la cancha, la hora de hablar es hablar en la cancha, está diciendo cosas y que hemos hablado y que hemos visto y que hemos dejado de hacer cosas, ¿de qué sirve? No sirve nada, sirve el domingo poner todo lo que tenemos de bueno dentro de la cancha en pro del equipo. El capitán de los Rojos lo tiene claro, se trata de derrotar a como de lugar al Puebla, de lo contrario estarían cerca de sumar un nuevo fracaso en la liga, donde irlan dos torneos sin liguilla, un mal paso que no se limita al vestidor. Yo creo que es un todo, no solamente lo que se hace en la cancha, también fuera de ahí hay muchas cosas que hay que hacer bien para que eso se refleje en el rendimiento del equipo, ahora no vengan todos a decir que el único culpable son los jugadores, hay muchas cosas que se tienen que arreglar. Para este dos los diablos no contarán con los suspendidos Francisco Gamboa y Diego Novaretti, además del seleccionado panamericano Isaac Brizuela, ausencias que no deben pesar en el funcionamiento escarlata. El equipo tiene que jugar bien, juega quien juegue, no importa quien esté en la cancha, por eso hay un plantel con jugadores que pueden suplir a los demás, entonces es muy normal que otro jugador entre a suplir a alguien y que tenga que hacer bien. Los diablos rojos del Toluca no pierden en casa ante el Puebla desde los cuartos de final del invierno de 1996, cuando cayeron 2-1 y fueron eliminados por la franja. Camarógrafo Oscar Rosas, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.